¿Qué dices? Eso. Que tengo que encontrarme con ellos y aclarar lo que pasó. No entiendo las razones por las que te expones yendo a esa reunión. Ezequiel, por eso adelantamos el viaje. Antes de pasar a esta nueva etapa en mi vida, yo necesito limpiar mi nombre. ¿Antes de pasar a qué etapa? Bueno. Es la... La etapa de ser papá-abuela. ¿Qué estás diciendo, hija? Digo que... Que vas a ser abuelo, papito. Un placer verlos, amaniego. El gusto es mío, Alvarado Jr. Luciano. Mi nombre es Luciano. Gracias. Natalia. Qué bueno verte. Alex, veo que no han llegado todos, pero te aseguro que tu fiesta va a ser un éxito. Estoy seguro que así será, Luciano. Diego. 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 ¿Cómo te llamas? Niño monstruo. ¿Eso no es su nombre? Ah, sí. Me llaman todos por aquí. Bueno, ¿y cómo te llamaban antes de entrar a este lugar? Porque yo no te quiero llamar niño monstruo. A mí me gusta llamar a mis pacientes por el nombre de Pila. ¿Qué haces? No te me acerques. No te me acerques. ¿Estás loco? Perdón. Perdón. Perdón, es que usted es tan hermosa. Caterina, tú, tú eres una niña. Y yo pensé que eras virgen. Ay, papá. Abuelo. Esto es imposible. Yo ni siquiera sabía que ustedes tenían algo. Nosotros no tenemos nada. ¿Qué? No, no teníamos nada, pero ahora... Ahora estamos juntos y creo que debemos pensar en casarnos. ¿No te hace feliz, papito? ¿De verdad? Esto me sorprende mucho. ¿Un nieto? Hijita, si tú no quieres ser madre... No, debe serlo. Eres muy joven y un niño requiere de muchos cuidados. Abuela, nosotros ya tomamos una decisión. Sí, señora, nosotros vamos a tener ese hijo. Pero es que el aborto es legal en este país. Pero no vamos a abortar. Yo voy a ser papá y por eso estoy aquí. Por eso vine y para reunirme con mis excompañeros. Yo por ese hijo voy a limpiar mi nombre. Y por mi hijo me voy a encargar de que a Diego Mercader le pidan perdón por haberlo metido injustamente a la cárcel. Yo voy a ser papá y por eso. Y por eso voy a ir. Yo voy a ir. Y por eso voy a ir. Gracias.